Bueno, después de haber visto el origen de la ciencia y de la filosofía con los presos neocláticos, vamos a ver el origen, o sea, cómo se fue sistematizando y sintetizando estos primeros saberes en la mejor época que tuvo Grecia, que es el siglo de Pericles, siglo V a.C., con Platón y Aristóteles. La ciencia antigua, ¿no? Bueno, Platón es del siglo V y siglo IV a.C., ¿no? Bueno, una de las principales características que tiene Platón, y tenemos que darnos cuenta, es lo que se llama el dualismo. Dualismo significa de dos. ¿Qué significa el dualismo platónico? Que hay dos mundos. Dos mundos. En la ontología, la realidad, hay dos realidades. Una realidad es las ideas, hay un mundo de las ideas, y hay un mundo de las cosas, que serían copias de esas ideas. ¿Las ideas qué características tienen? Bueno, las ideas son inmateriales, son eternas, son perfectas. En cambio, las cosas son copias de esas ideas imperfectas, materiales, perecederas. Entonces, hay una especie como de antagonismo y similaridad entre los dos mundos. O sea, una cosa es la idea, y otra cosa es la cosa, que sería imagen o copia de esa idea. Es como decir, cada una de estas sillas tendría un arquetipo o una idea perfecta, que sería una idea perfecta que no tiene materia, o sea, no es ni de plástico, ni de madera, ni de hierro, en el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Bueno, eso, en realidad, en el mundo de las ideas, de estas sillas, estaría en la mente. ¿Entendés? O sea, no creo que en el mundo de las ideas hubiera una idea de... Porque el hombre puede generar las ideas uniendo otras cosas y produciéndolas, ¿no es cierto? Pero nos quedamos con que este dualismo platónico es de origen de toda la filosofía platónica, es coherente con otros niveles de la filosofía platónica. Por ejemplo, la cosmología, el cosmos, el universo, que es lo que correspondería a la filosofía natural. Para Platón, hay una especie como de deidad inferior, un demiurgo, se llama, o artesano, que es una materia originaria que no tiene forma, ¿no es cierto? Es una materia primera, ¿no? Mirando el modelo o el modelo de las ideas perfectas, crea cosas materiales y varias y múltiples con el modelo de las ideas. ¿Entendés? Entonces hay un demiurgo que, digamos, no crea de la nada. Yo estoy hablando de crea, pero es como la idea del artesano, ¿no? Es como el artesano que tiene una arcilla o el yeso y tiene un modelo, y crea una estatua que tiene cierta semejanza con el modelo. El modelo es la realidad primera y la estatua sería la realidad segunda, que como copia es imperfecta con respecto al modelo que es el original, ¿entendés? Entonces esto lo propone en alguno de sus diálogos Platón, ¿no? En el mundo, diríamos así, en el cosmos, hay una división de los dos mundos, el mundo de las cosas materiales, podríamos decir que el mundo de las ideas queda por fuera de ese mundo material que es esférico, ¿no? El mundo material son esferas concéntricas donde en el centro está la Tierra, ¿eh? Entonces el mundo material comienza con la esfera de las estrellas y después la esfera de los planetas, o sea, del Sol, los planetas, la Luna y finalmente en el centro las estrellas, ¿no? Es lo que se llama las esferas celestes. Y por encima de esas esferas estaría el mundo de las ideas, que sería inmaterial, ¿no? Bueno, la Tierra está en el centro, desde el punto de vista de la antropología, de la composición del ser humano, también. O sea, el ser humano tiene un alma, es inmortal, que pertenece al mundo de las ideas, es inmaterial, es perfecta, es eterna, pero por una culpa, por una falta, fue encerrada en un cuerpo material en este mundo, ¿entendés? Entonces lo que hace esta alma es tratar de liberarse, en primer lugar a través de la filosofía y después con la muerte, para volver al mundo de las ideas. Entonces el cuerpo que es material es la cárcel del alma y una de las características que provoca la habitación del alma en el cuerpo es el olvido. O sea, el alma se olvida de la vida anterior al cuerpo, ¿entendés? Entonces, por eso, por la educación y por la filosofía, va a empezar a recordar cómo eran las cosas en el mundo de las ideas, ¿entendés? Bien, entonces, esto significa que desde el punto de vista del conocimiento, la parte de lo que sería la rama de la filosofía del conocimiento o la agnosiología, es dos tipos de conocimiento, un conocimiento que viene del alma, que se llama episteme, que en griego significa ciencia, ¿no es cierto? Que es el conocimiento que tiene el alma, que es un conocimiento perfecto, y el conocimiento sensible, que es del cuerpo, que se le llama doxa. Entonces, son dos tipos de conocimiento, un conocimiento del alma, que es la episteme, y un conocimiento del cuerpo, que es la doxa. Pero acordate que en este dualismo hay una especie de jerarquía, es superior y más perfecto, el mundo de las ideas, por lo tanto, el alma, y por lo tanto, la episteme, es un conocimiento perfecto, por encima de la doxa, que es la opinión, porque puede llevar a confusión. Hay una especie de jerarquía también en el conocimiento. Una cosa son las meras creencias u opiniones, y otra cosa es el conocimiento perfecto, que sería la episteme. Por eso, mientras el alma vive encerrada en un cuerpo, en esta vida mortal, vuelve, o sea, tiene a través de los sentidos pura opinión, pura doxa, que es conocimiento imperfecto. Pero se puede ir remontando para volver a descubrir la episteme, el verdadero conocimiento, que sería la ciencia verdadera, y uno de los caminos es ir de lo sensible a lo inteligible. Del conocimiento de los sentidos al conocimiento de la razón, que es el conocimiento del alma. Y uno de los caminos es la educación y es la filosofía. Por eso había que hacer filosofía y hacer ciencia, que es para pasar del conocimiento vulgar, que es el conocimiento aparente, que es el conocimiento de las cosas materiales, al verdadero conocimiento, que es el conocimiento de la sabiduría, estaría en ese conocimiento en la episteme. Y el camino sería la filosofía, como búsqueda de la episteme de la sabiduría. Aristóteles, ya entramos en el siglo IV a.C., fue el discípulo de Platón. Y si bien tomó muchas cosas de Platón, pero en la mayoría de lo principal se diferencia de Platón. En primer lugar, con respecto a la ontología o la metafísica, para Aristóteles hay un solo mundo, que es el mundo de las cosas individuales y materiales. Es el mundo del mundo, nada más, ¿cierto? Que son los objetos sensibles y corpóreos, que son captables por los sentidos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que él se hace, bueno, ¿estos cuerpos son simples o son compuestos? ¿Y cómo se produce? ¿Cuál es la causa del cambio? Que es lo que, o sea, la pregunta, diríamos así, de la ontología, de la metafísica, nos iríamos a la cosmología. ¿Cómo se explica la diversidad de las cosas? ¿Y cómo se explica el cambio en el mundo físico? Va a hablar, va a introducir dos categorías filosóficas. La de sustancia y accidente. Sustancia no en el sentido moderno y contemporáneo, es de sustancia química. La sustancia es lo que está debajo de la apariencia, de los aparentes, que serían los accidentes. ¿Entendés? O sea, que yo, de cada cosa que hay en este mundo, hay algo que yo distingo. Lo que sería la sustancia, lo que hace que algo sea lo que es, de los accidentes. Por ejemplo, yo puedo ver el termo, el termo es verde, pero podría ser de otro color, eso es un accidente. Pero como sustancia, es sustancia termo. Entonces, se va a distinguir entre sustancia, el sujeto, sujeto de lo que está debajo, y los accidentes, que son las propiedades que tiene ese sujeto. Por ejemplo, el agua caliente. La sustancia sería el agua y el ser caliente sería un accidente, que sería una propiedad sensible a ser el agua fría. O sea, el agua puede ser fría o caliente, pero sigue siendo agua. Entonces, la misma sustancia que cambia de propiedades, eso serían cambios accidentales. En cambio, cuando el agua deja de ser agua, por ejemplo, desaparece, eso sería un cambio sustancial. Porque había algo que ya no existe más. Cuando se evapora. Cuando, por ejemplo, se evapora. O cambia, ya deja de ser agua y ahora es vapor de agua. Lo que pasa es que nosotros sabemos que el vapor de agua sigue siendo agua. Pero los antiguos no. Para los antiguos, a lo mejor es aire. Las propiedades no son independientes de los sujetos. O sea, al estar caliente o al estar frío, no están separados del agua. ¿Entendés? Entonces, el agua es la sustancia y lo que le sucede al agua serían los accidentes. Que esté caliente o que esté fría. Bueno, lo que pasa es que ahí, en la mente de los griegos, a lo mejor eran sustancias distintas para ellos, el vapor y el hielo con respecto al agua. Pero eso es ya más moderno. Entonces, las sustancias, para explicar la causa de la sustancia, la realidad de la sustancia. Y la sustancia que es lo que permanece detrás de los cambios. Hay algo que permanece detrás de los cambios. El agua sigue siendo agua, por más que sea fría o por más que sea caliente. La misma sustancia es un compuesto de materia y de forma. Hay que entender esto muy importante. La materia y la forma es lo que constituye a la sustancia. Esta doctrina se le va a llamar islemorfismo porque isle en griego es materia y morfé es forma. Entonces, los cuerpos son compuestos de materia y forma. Un cuerpo, una sustancia, es un compuesto de materia y forma. Hay una forma que es sustancial, es lo que hace que la materia sea algo, esto y no otra cosa. Determina la materia, la forma, determina la materia, la forma, la forma es algo que hace lo que sea algo, lo que es y no otra cosa. En cambio, la materia es que es sustrato para la forma, para la forma sustancial. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Sí, perfecto, no hay problema. Bien, entonces, tenemos que todos los cuerpos del mundo natural son compuestos de materia y forma. Para Aristóteles, en el mundo natural, hay una materia común a todos los objetos naturales que se llama materia prima e indeterminada, porque no tiene forma. Me parece mucho a la Peyron, que habíamos hablado, lo indeterminado de Anaximán, que habíamos visto anteriormente. Entonces, no se puede separar materia y forma en la realidad. En la realidad, la materia y la forma están unidas. La mente, el intelecto, separa lo que en la realidad está unido, esto es muy importante. O sea, que yo pueda distinguir de un cuerpo natural lo que es la materia y lo que es la forma, es una actitud o capacidad o facultad que tiene el intelecto, que tiene la mente. Pero en la realidad, está unido. En la realidad, por ejemplo, en la realidad del árbol, la forma del árbol está unida a la materia del árbol. Yo distingo, la forma del árbol, fíjate, es común a distintos árboles, ya sea sauce, álamo, carolino, son, desde el punto de vista material, distintos. Pero desde el punto de vista formal, son lo mismo, son árboles. Y me permite clasificarlos, y hago una clasificación árbol, como lo general, y lo particular, carolino, álamo, sauce. Es muy importante para la ciencia, en primer lugar, la generalización, porque estas formas son universales, son generales. O sea, quiere decir que se le puede aplicar a distintos individuos. Y la clasificación, es muy importante, en este sentido, es ciencia antigua, que algo también va a pasar para la ciencia contemporánea. La universalización, algo universal, un principio universal, en este caso la forma, que me permite clasificar. Y por lo tanto, cuando yo defino un cuerpo, lo defino no por la materia, lo defino por la forma, que sería la esencia. Desde el punto de vista del conocimiento, esto es coherente con la ontología aristotélica, como es la constitución del mundo. Así como el mundo estaba compuesto, las sustancias estaban compuestos de cuerpo, de materia y forma, también el conocimiento de esas cosas naturales, que son individuales y que son corpóreas, materiales, comienza por los sentidos. Lo que había dicho Platón, que me llevaba a la opinión, la doxa. La experiencia sensible, a eso se llama empirismo, o sea, todo conocimiento comienza por los sentidos. El conocimiento de los cuerpos sensibles comienza por los sentidos. Hay un empirismo en Aristóteles. Los sentidos captan las propiedades sensibles de algo, las formas accidentales. Por ejemplo, que el agua está caliente, o que el agua está fría, o que el termo esté verde, o que el termo sea rojo. Cuando dice que uno... La experiencia repetida, cae de la memoria. O sea, yo recuerdo, yo tengo experiencia de las cosas que estoy viendo y lo... Y recuerdo y lo... Y memorizar, en cierto sentido, puedo traer algo en común que tienen distintos recuerdos. Y empiezo a generalizar, ¿no? Por intuición, comprensión o abstracción, La razón, la mente, la inteligencia, el intelecto, Lo universal, la esencia, de lo particular, de los datos sensibles. En el ejemplo de la manzana, De ver una manzana, de olerla, de ver que es roja, Del gusto que tiene, el peso, De toda esa información sensible, que es particular de esta manzana, La mente abstrae una idea que es universal, que es manzana. Que no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, No tiene ninguna característica sensible, Sino es puramente abstracta, inmaterial. Y es universal. Porque esa idea le cabe a esta manzana, como a cualquier manzana Que haya comido que esté. Ya sea verde, ya sea roja, ya sea como sea. Entonces, lo que el entendimiento capta es la esencia, O sea, que es la forma sustancial, no los accidentes. Recuerden que el objeto, la manzana, Está compuesto de materia y forma. Lo que hace que la manzana sea manzana es la esencia, No los accidentes, que es lo material. Las formas son accidentales, que son las propiedades del objeto. Nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. Para Aristóteles. Para Aristóteles, todo conocimiento parte de los sentidos. No hay nada en la mente, en el intelecto, que no haya pasado por los sentidos. Entonces, hay una, ese sería el camino de inducción. De los datos particulares, yo llego a una idea que es universal. Eso por inducción. Pero, el conocimiento perfecto es un conocimiento de lo universal. La idea universal es la esencia. Bien. Por deducción, el camino inverso, Atiendo de premisa afirmaciones universales, Yo puedo ir a lo individual, a lo particular, para la demostración. Entonces, una vez conociendo cuál sería la idea universal de algo, Yo llego a la definición de un objeto. Entonces, cuando yo observo un nuevo objeto, por ejemplo, una nueva manzana, Yo, por deducción, digo, esta es una manzana. Porque ya tengo la idea universal de manzana por aforje. ¿No? No me la confundo con otras frutas. Perfecto. Nos lleva también a un programa muy importante, Este modo de ver aristotélico, que es muy importante, Que es, fíjense cómo Aristóteles une en un solo mundo, Los dos mundos de Platón, el dualismo platónico. Porque para Platón había un mundo de las ideas, Que estaba parte del mundo de las cosas materiales. El mundo de las ideas inmateriales, Estaba parte del mundo de las cosas materiales. Para Aristóteles, el mundo de las ideas, Está en el intelecto. Por abstracción, yo abstraigo, A través de los datos que me dan los sentidos, De los objetos materiales individuales sensibles, Corpóreos, La idea universal. ¿No es cierto? Y ahora, yo tengo con, Con esos elementos, Yo puedo explicar, Algunos fenómenos que son propios del mundo natural. Por ejemplo, el cambio. ¿Cómo explico yo el cambio en la naturaleza? El cambio natural. Tanto cambio accidental, Cambio de propiedades, De una sustancia, Como el cambio sustancial. Por ejemplo, La leña, Que se hace ceniza por el fuego. Ya deja de ser leña, Y ahora es ceniza. Fíjense que, El antecedente. La parmenides, Es imposible el cambio. Es una ilusión de los sentidos, Un engaño de los sentidos, Porque la razón te dice que, No puede haber cambio, Porque, Todo cambio implica, Que deja de ser lo que, Para hacer otra cosa, Y que no es, Que no es, Que no sos. Entonces, Para parmenides, La mente te dice que, Imposible pasar del no ser al ser. Bien. Para Platón, El cambio se da en el mundo sensible. En cambio, En el mundo de las ideas, El mundo es un mundo inmutable. Las ideas no cambian. Para Aristóteles, ¿Cómo resuelve este problema? De parmenides y de Platón. Con, Con, Los conceptos de materia y forma, Que habíamos visto. A lo mejor, No cambia la materia, Cambia la forma. La forma sustancial. Si yo tengo una materia previa, Que era arcilla, Que ya tiene una forma, Que es la forma de arcilla, Pero cambia otra forma y es ladrillo. O cambia otra forma y es estatua. O yo uno, Vario el ladrillo y hago, Como materia previa, De una casa. Bien. Por ejemplo, El hielo, El agua y el vapor. Desde el punto de vista, Ahí no cambia, Hay cambios de formas, Pero son formas accidentales, Pero no cambia la forma sustancial, Que sería el ser agua. También recurre a otras categorías, Más abstractas, Que la materia de forma, Que es la potencia y el acto. Porque para que algo cambie, A algo, O sea, Para que yo cambie, De acá a allá, En primer lugar, No tengo que estar allá, Tengo que estar acá. Y tengo que estar potencialmente allá. Yo puedo estar en otro lado, Para poder trasladarme. Es lo que se llama, El cambio sería, El paso de la potencia, Al acto. O sea, Todo objeto, Es algo en acto, Pero puede ser, Muchas otras cosas en potencia. Por ejemplo, Es un no ser, Fíjense, Acá distinguimos, Un no ser absoluto, De un ser, En potencia, De un ser, En acto. Y explico muchos cambios con esto. Por ejemplo, Ustedes son en este momento, Estudiantes de profesorado, Son profesoras en potencia. Yo soy profesor en acto. ¿Entienden? Ah, También. Entonces, ¿Qué sería la educación? La formación. Fíjate, La formación viene de forma. Yo voy tomando la forma de profesor, A través de distintas actividades, Y salgo de la potencia al acto. Cuando me reciba, Voy a ser profesor, Profesora en acto. ¿Entienden? Eso quiere decir, Que podemos ser potencia para muchas cosas, Pero no para todas. Por ejemplo, Ustedes son potencialmente madres. No sé si, Algunos de ustedes, ¿Tiene hijos? No. Son potencialmente madres. No son madres en acto. Tampoco soy madre en acto. Pero tampoco lo soy en potencia, Porque no tengo, La potencia de ser madre. Ah, Ahora es bien. En cierto sentido, En el ser potencia, Es hacer algo, Que todavía no se es. Y el cambio es llegar a hacerlo. Yo nunca voy a poder ser madre, Por lo tanto, No tengo el ser madre en potencia. Es un no ser en absoluto. Entonces, Para mí ese cambio es imposible. Otra cosa es, Yo debería tener una actualidad, Y no la tengo. Por ejemplo, Por ejemplo, El caso del ciego. El ciego, El ojo, Está, Está, Cuando el ojo ve, Ve en acto. ¿No es cierto? Está, La visión, Es una actividad, Es ver en acto. Cuando el ciego no puede ver, Ha perdido la potencia de la visión. Pero la debería tener, Eso se llama privación. ¿Qué se llama? ¿Qué es la privación? Una potencia que se debería tener, Y es imposible que se tenga. Y la imposibilidad, No es por la forma, Que siempre es perfecta. No es por la materia. Porque el ojo tiene una, Desde el punto de vista material, Quiere decir que el organismo, El ojo, Tiene una incapacidad biológica, De ver. Por ejemplo, Por una, Porque, Perdió la visión, Por una enfermedad. O porque fue en ciego de nacimiento. ¿Me entienden? Pero es una, Es un problema, Una incapacidad, Que te da la materia. No tiene la organización, Suficiente, Para poder ver. Pero debería ver, Desde el punto de vista, De lo, De que genéticamente, El organismo está preparado. O porque no se desarrolló, Esa potencia, Por un problema de desarrollo, En el nacimiento, En la gestación. O porque perdiste, Esa capacidad, Porque, Porque tuviste un accidente. ¿Me entienden? Vos podés perder, Esa potencia. La naturaleza, En este caso, Coincide con la forma, Sustancial, No la forma accidental. Lo que le da, Yo cuando quiero definir algo, Lo defino, No por la materia, No por los accidentes, Sino por, Por la forma. Y la naturaleza, Es eso que hace, Que algo, Que conforte, Sea como es. Y es propio, Por ejemplo, De la naturaleza, El fuego, El quemar. Y el, Propio de la naturaleza, Del agua, El mojar. Estoy, Dando explicaciones, De cómo pensaba, El mundo griego, O como pensaba Aristóteles, Para explicarle, Las cosas de la naturaleza, Cada cosa de la naturaleza, Tiene su propia naturaleza, Su propio modo de ser, El agua quema, Perdón, El agua moja, El fuego quema, El, El ave vuela, ¿Me entienden? Cada cosa, Tiene su propia naturaleza, Hay un orden natural, Entonces, Y ese orden, Está dado por las formas, No por las materias, Conocer ese mundo natural, Científicamente, Es conocer las formas, Que son universales, Las cosas cambian, Cuando cambian, Es porque están buscando, Su propia naturaleza, O desarrollar su propia naturaleza, Es propio de la naturaleza, De la mujer, Por ejemplo, El ser madre, Entonces, Propio de su naturaleza, La maternidad, ¿No? Entonces, Eh, Pero esos serían cambios, ¿No es cierto? Que son propios de la naturaleza, Del propio del cuerpo femenino, ¿No? Bien, Lo natural, Se opone a lo artificial, ¿Qué sería lo artificial? Es, Un cambio, Que se ha producido, En un objeto material, No sigue su propia naturaleza, Porque la naturaleza, Es un camino interno, Que tiene el objeto, Para hacer, Lo que es por naturaleza, Sino que, El principio del movimiento, Le ha venido de afuera, ¿Entienden? Por ejemplo, No sale de la naturaleza, De tener sillas, Pero si ha sido, Hecho con objeto, En la naturaleza, Porque el plástico, Está hecho, Por ejemplo, Del petróleo, ¿Entienden? Y el hierro, Está hecho, De los minerales, ¿Entienden? ¿Qué es lo que ha hecho, El ser humano? Cuando, Los objetos naturales, Los ha transformado, Y él le ha puesto, Una forma accidental, Que va a ser, La forma sustancial, No sé si es cierto, Pero es, Pero es de un objeto artificial, O sea, Los objetos artificiales, No tienen naturaleza, Natural, Tienen una naturaleza artificial, Estoy, Tratando de ver, Como pensaba, Aristóteles, No salimos de la naturaleza, Nada más que hay, Objetos, Que siguen su propia naturaleza, Y hay otros objetos, Que le fueron modificados, La naturaleza desde afuera, Por intervención, De la voluntad humana, Por ejemplo, Cuando yo, Cambio el curso de un río, O hago una represa, ¿Entienden? Estoy introduciendo, Cambios en la naturaleza, No son, No siguen el, Desarrollo natural, Eso sería lo artificial, Artificial para, Aristóteles, Que fíjense, No es que esté, En contra de la naturaleza, Pero en cierto momento, Estoy introduciendo, Introduciendo un movimiento, Un cambio, Que no es propio, Del objeto, Sino que, La causa, La estoy dando desde afuera, Del objeto mismo, ¿No? Ahora, En cambio, Hay organismos, O hay objetos, Que, Que el principio del cambio, Que el principio del cambio, Está en el organismo mismo, En el modo de organizarse, La materia, Misma, Que son los organismos vivos, O sea, Una, Una silla, Es un objeto inmaterial, Que, Que para poder llegar a ser, Silla, Yo tenía que modificar, Objetos materiales, Desde afuera, Para ser silla, En cambio, Los organismos vivos, Cambian, Una semilla, Cambia para ser un árbol, Pero el principio del cambio, No es algo de afuera, No es cierto, Sino es, Está en la misma, En el mismo cuerpo, El principio de cambio, La causa del cambio, Está en el mismo cuerpo, Y ese principio de cambio, En los objetos, En los seres vivos, Es lo que, En griego, Se le va a llamar, Sige, Que en latín, Es alma, El concepto de alma, Es concepto, De principio de movimiento, Pero principio interno, Intrínseco de movimiento, O sea, El objeto natural, Material, Que se puede mover, Por sí mismo, Porque el principio del movimiento, Es el mismo, El modo como está, Organizado, Ese organismo, Para que se mueva, Por ejemplo, Vivir, Respirar, Alimentarse, Crecer, Son todos movimientos, Son movimientos, Que vienen del organismo, Vivo, Por supuesto, Interactuando con el medio, Ese principio, Es lo que los griegos, Le llaman, Sige, Alma, Por lo tanto, Los seres vivos, Son compuestos, De cuerpo y alma, Acuérdense, Aristóteles, En el mundo material, Están unidos, En la mente, Dividimos cuerpo y alma, Pero en la realidad, Cuerpo y alma, Están unidos, O sea, Yo cuando veo, Un organismo vivo, Una planta creciendo, Y un animal, Moviéndose, Ese cuerpo, Es, Está unido, El cuerpo y el alma, Es un cuerpo animado, Por el alma, Pero el alma inmaterial, Es lo que hace, Que el cuerpo viva, Pero no es un movimiento mecánico, Eso es lo que tienen que entender, Es un movimiento, Ontológico, Metafísico, Hay elementos mecánicos, Que son del mismo organismo, Pero es el principio material, Hay un principio formal, Que sería la muerte, La muerte sería, La incapacidad que tiene la materia, De seguir, Teniendo movimiento, Propio de sí mismo, ¿Por qué? Porque el organismo, Ya no tiene, Así como el ojo, Ya no tiene la posibilidad de ver, El organismo ya no tiene, La posibilidad de vivir, Cuando no tiene la posibilidad, De vivir por una enfermedad, O por la ancianidad, Que se van deteriorando, Los tejidos, Los órganos, Es un momento que ya no puede, Soportar la vida más, Y por lo tanto, Eso sería la muerte, ¿Dónde se va el alma? A ningún lado, Esa es la diferencia con Platón, Porque no tiene lugar el alma, Porque únicamente, Lo material tiene lugar, Que el cuerpo, Queda el cadáver, Nada más, Porque el principio vital, No es otra cosa, Que la, Digamos así, La ausencia, Pero no se va a ningún lugar, Porque no hay lugar, Porque es algo inmaterial, De ese principio, Que sería, Lo que hace, Que ese organismo viva, Un poquito difícil de entender, Hay que pensarlo bien, ¿No es cierto? Porque para Aristóteles, La unión cuerpo y alma es indisoluble, No existe cuerpo sin alma, Ni alma sin cuerpo, ¿Entienden? Cuando el cuerpo, Ya no puede más vivir, Deviene la muerte, Por lo tanto, Un cadáver, Ya no tiene ese principio de vida, Porque no puede generarse, A sí mismo, Su propio movimiento, Que sería el alma, No se va a ningún lado, Así como la visión, No se va a ningún lado, En el ciego, ¿Dónde está la visión del ciego, Que no puede ver? En ningún lado, Porque no tiene lugar la visión, La visión es un abstracto, Es una actividad, Está en la mente, En la mente yo pienso en visión, O pienso en alma, O pienso en vida, Para explicar, Cómo se mueven, Los organismos que tienen vida, Y cómo se mueven, Los organismos que no tienen vida, Que también se mueven, Entonces fíjate, Cómo es la clasificación, De Aristóteles científica, En inanimado y animados, El movimiento inanimado, Son por fuerzas que vienen de afuera, O causas que vienen de afuera, El movimiento animado, Son por causas que vienen de adentro, Que es la propia organización, De la materia, Que permite la vida, Esta potencia de vivir, Y no otra cosa, De darse a sí mismo el movimiento, La nutrición, La reproducción, La respiración, La locomoción, ¿Cómo dicen? Entonces, Tenemos el cambio, Ahí lo explicamos, Entonces, Tenemos dos tipos de cambios, En la naturaleza, El cambio sustancial, Y el cambio accidental, Y para terminar de explicar el tema del alma, En los seres vivos, Todos los seres vivos, En principio de vida, Quiere decir principio de movimiento, Eso es lo que, Nosotros le llamamos alma, Que en griego se llamaba psige, Y ahí viene psicología, Y ahí viene psicología, ¿Entienden? Lo que pasa, Que para Aristóteles, Cuando el cuerpo, Ya no tiene la capacidad, Y la posibilidad, La potencia, Para la vida, Devine la muerte, ¿Eh? Entonces, La muerte sería, No otra cosa, Que la corrupción del alma, Pero no que se va el alma a algún lado, Porque no tiene lugar, Porque hay algo material, Porque algo, Que está unido al cuerpo, Pero, La unión, Es sustancial, En la mente, Yo lo separo, Lo distingo, Los seres vivos, Todos los seres vivos, Son compuestos de cuerpo y alma, El alma explica, Que los seres vivos vivan, Que no otra cosa, Que moverse, Comer, Alimentarse, Reproducirse, Ir de aquí a allá, Crecer, Son todas formas distintas de movimiento, En el ser humano, Hay un movimiento, Que no tiene los otros seres vivos, Que el movimiento, Del pensamiento, Y de la voluntad, El pensar, El abstraer, El tener ideas, Y el querer, Libremente, Esto se da cuenta, Que el resto de los, Objetos naturales, Yo soy un objeto natural, Porque estoy metido en la naturaleza, Pero hay otros objetos naturales, Otros cuerpos naturales, Que no son capaces de pensar, Según él, Y no son capaces de querer libremente, Sino que, Están obligados, Por el instinto, Diríamos nosotros, A tener un comportamiento, En cambio, Nosotros no estamos obligados, Somos libres, Y podemos, Abstraer, Y podemos, Elegir, Ahora, ¿Cómo razón, Aristóteles? Fíjense, Es decir que, El alma y el cuerpo, De los, De los animales, Animales y plantas, Como clasificaba él, Habían, Tres reinos, Animales, Plantas, Plantas, Animales, Y el ser humano, Nosotros sabemos, Que ahora la biología, Habla de cinco, Seis reinos, Bueno, Es lo que distingue, La biología moderna, De esta primera biología, Es una biología, De que estoy hablando, ¿No? Aristotélica, Entonces, El ser humano, Fíjense, Quiere decir que, No existe, Las almas de los, Organismos, Se corrompen, Con la muerte, Cuando el organismo, Ya no puede vivir humano, Se corrompe, Y tener cadáver, Pero en el ser humano, Hay potencias, Que, Son de naturaleza, Inmaterial, Que es el entendimiento, Es conocer, Y la voluntad, Que son inmateriales, Entonces, En el caso del ser humano, Era el modo que tenía, Para argumentar Aristóteles, De la inmortalidad, De esta parte del alma, O de esta potencia del alma, Que es, La inteligencia, Y la voluntad, Quiere decir que, La conciencia, Y la libertad, Que vivían, A la muerte del cuerpo, Que es, Inmortalidad, Definitiva, Para Aristóteles, No había una vida anterior, En el ser humano, Sino que el ser humano, Comienza a existir, A partir, De que es un ser vivo, De los padres, No nos metamos, En el tema de la concepción, Ni nada de eso, En el nacimiento, Porque es otro tipo de problema, Lo cierto es que, Es un problema también, Para ello, Cuando se, El tema de la individuación, Cuando es un individuo, Una persona, Pero eso es posterior, Discusión posterior, No es este caso, De Aristóteles, Pero en el ser humano, Digamos, Cuando el ser humano muere, Todas las funciones, Las capacidades, Que están asociadas al cuerpo, Que ya no puede vivir, Desaparecen con el cuerpo, Que ya no puede ver, Ya no puede respirar, No puede hacer un montón de cosas, Pero el pensar, Y el querer, Siguen perminiendo, Entonces quiere decir, Que la inmortalidad, No es anterior, Es posterior, ¿Bien? Es interesante, Porque esto es previo, No tiene nada que ver, Con el cristianismo, Ni el judaísmo, Que son otras culturas, No se conocían, No tenían contacto, No dice dónde va, No dice dónde va, Pero, Dentro de la, Enciclopedia, Diríamos, La conmovisión, Bueno, Hablamos de las causas, Que es un tema, Netamente, Que tiene que ver, Con la filosofía, Y la naturaleza, Pero que es muy importante, Para hacer ciencia natural, Ciencia en el sentido, Filosófico, Como en este caso, De Aristóteles, Acuérdense, Estamos hablando acá, De filosofía, Y la naturaleza, No ciencias naturales, O ciencias naturales, Pero ciencia en el sentido, Amplio de filosofía, De la naturaleza, No como ciencia moderna, Entonces es muy importante, Para toda ciencia, Inclusive para la ciencia moderna, Saber las causas, La causa de los fenómenos, La causa de las cosas, La causa de los fenómenos, Esto se desprende, De todo lo que hemos visto, Anteriormente, Las nociones, De sustancia y accidente, De materia y forma, De potencia y de agua, Las causas, Para Aristóteles, Hay, Conocer algo, Es conocer las causas, Y las causas, Hay causas accidentales, Pero hay causas, Que son sustanciales, O esenciales, Si yo conozco algo, Conozco las causas, Sustanciales o esenciales, No las accidentales, Hay, Por ejemplo, Hay, Está la causa formal, Es lo que, Ya habíamos explicado, Es la forma sustancial, La esencia, Lo que es, Es lo que permanece, A través del cambio, Accidental, O del cambio material, Está la causa material, Lo que permanece, A través del cambio, Que puede ser, Cambio accidental, La causa, Eficiente, Es la causa, Agente, Que produce, El cambio, Claro, Lo que, Lo que provoca, El cambio, Por ejemplo, Yo tengo, La, La, Una causa material, La arcilla, La causa formal, El ladrillo, La causa eficiente, En este caso, Sería, El, Ladrillero, La que va a fabricar, El ladrillo, ¿Entendés? Que le da, Pero ese es un ejemplo, De un objeto artificial, Pero una, Haga la analogía, Ya vamos a ver, Que es lo que pasa, Con los cuerpos naturales, Sobre todo, La biología, Entonces, La causa eficiente, Que es lo que hace, Que diríamos así, Que provoca, Que produce, Que, Que se realice, La forma, En esa materia, Y la causa final, Es el final del movimiento, Que sería el ladrillo terminado, En el ejemplo, ¿No? Es la finalidad, La que apunta el cambio, Habíamos hablado, De cambios sustanciales, Y cambios accidentales, Un cambio accidental, Era la ocasión, Si yo, Me muevo, De acá allá, El fin del cambio, Es el allá, ¿Entienden? Bueno, Ahora, En la jerarquía, De las causas, La causa formal, Es la primera, Es la más importante, De todas, Porque es la que le da, La esencia, A la, A cada realidad, Es lo que hace, Que algo sea lo que es, También la causa eficiente, Y la, Final, Que está relacionada, Con la causa formal, Y el último, En el, En el abón, Inferior, Es la causa, Material, Hay una jerarquía, Entre las causas, Y, Fíjense que, En el, Perdón, Uy, Me quiero ir a la anterior, Bueno, Aquí estamos viendo, Cómo sería, El universo, El cosmos, Desde el punto de vista, Aristotérico, ¿No? Entonces, Para Aristóteles, Igual que para, Platón, El universo, Es esférico, Porque, Tiene bastante geometría, Sobre todo en Platón, En Aristóteles, No tanto, Porque no le gustaba mucho, No sabía tampoco mucho, De matemáticas, Y de geometría, Pero, Siempre se pensó que, La esfera es, Un cuerpo, Un cuerpo perfecto, ¿No? Entonces, Por eso, El universo es esférico, También, Con el centro, En, La, La tierra, La esfera, La esfera, Si ustedes se fijan acá, Ahí tienes, Fíjense, Acá tiene una tierra, Fíjense, Fíjense, El círculo del fuego, Acá, Y lo puso acá, El círculo del fuego, ¿No es cierto? Y después, Arriba de ese círculo del fuego, Está la luna, Entonces, Fuera de la luna, Hay otros círculos, Otras, Circunferencias celestes, Que son los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, El sol también, Y finalmente, La última esfera, Es la esfera, De las estrellas, Este sería el cosmos, Aristotélico, Que no únicamente de él, Eran, Están tomados los astrónomos, De la época de Aristóteles, Pero que él asume también, Como propio, Bien, Lo interesante es esto, Con respecto, Fíjense, Algo había creado, La influencia de, Platón, Porque Platón también, Tenía algo parecido a esto, Para Platón, También, El universo de la esfera, Esférico, Con esferas, Con esferas, Con esferas, Con esferas, Son transparentes, Y, Los, Los, Los astros, Están encajados, En las esferas, Como, Como los, Las, Las, Las piedras preciosas, Están encajadas, En las joyas, ¿No es cierto? Y, Se mueven, Junto con la esfera cero, Para Platón, Fuera de este universo, Están muchas ideas, Que son perfectas, Son eternas, Y, Deja picando ahí, Hay una idea superior, A todas, Que es la idea de uno, Que era más próximo, A una divina, A una idea, A unas ideas, Que eran muchas, Diversas, Distintas, Las perfectas, De la idea eterna, Pero había una idea, Que es la idea de uno, Que es la idea de uno, Entonces, Eso, Platón, Alistó que acá no tenemos, Ese mundo de las ideas, Está todo acá, ¿Cómo? Solo el mundo material, ¿No? Pero, Pero, El mundo del cambio, Ellos, Los antiguos, Veían, Que había mucha regularidad, Sin cambio, En el mundo, De las esferas celestes, O sea, Las estrellas, No cambiaban de lugar, De la posición, Todos los días, Tiraban alrededor de la tierra, Una década de cuatro horas, Pero las constelaciones, Se mantenían fijas, Año tras año, Las constelaciones, No cambiaban, El sol, Iba, Todos los días, Una vez por día, Cambiaba de lugar, Alrededor de la tierra, Pero, Desde el punto de vista, De las constelaciones, Iba siendo un camino, Una vez por año, Que es lo que se llama, El, La, El, El, Ecuador celeste, Es donde, Y las, Las constelaciones, Son las del zodíaco, Entonces, Hace un recorrido, Por, Las estrellas de fondo, Estarían más cerca del sol, Que la de entre ellas, Una vez por año, Pero esos cambios, Son todos perfectos, Y no se alteran, Y hay una gran regularidad, Por lo tanto, Se asemeja mucho, La idea de, Perfección, Que tenía, Platón, Un mundo sin cambios, En el mundo de las ideas, Pero este es el mundo de las cosas, De la tierra celeste, Que acá no hay camino, Hay alteración, Y siempre están, En el movimiento sin cambios, En cambio, En los planetas, Si hay cambios, ¿Por qué? Porque los, Tienen movimientos irregulares, Porque hay veces, Hay planetas, Que con respecto, Al observador terrestre, Eh, Y día por día, Y mes por mes, Tienen un recorrido, De este a oeste, Pero en otro momento, Al revés, De este, De oeste a este, El movimiento, Retrologado, De los planetas, Y no lo pudieron explicar muy bien, Y enseñaron los astrónomos, Muchísimos, Muchísimos, Digamos así, Modelos, Para poder explicar, Hasta que llegamos, Eh, A, Eh, A la época, Antigua, No es cierto, Pero, Ya después de Cristo, A Ptolomeo, Introduce una respuesta, Que era, Que llegó a la edad media, Para explicar, El movimiento de los planetas, ¿No? Pero también, Habría una, Bastante regularidad, Porque vos podés predecir, Dónde va a estar Saturno, Están en boca delante, O donde va a estar, Filtre, O B, Pero en cambio, La luna, Lo que está debajo de la luna, Lo que está más próximo, Pero, Realmente, Todo está cambiando, ¿Verdad? Entonces, Existe un mundo, Supralunar, Y un mundo, Sublunar, En el mundo, Supralunar, Hay cambios, Pero siempre los cambios, Son perfectos, Y no hay alteración, En el mundo, En el mundo, Sublunar, Si hay cambios, Las cosas, Se colombren, Y hay alteración, En el mundo, Lo interesante es que, Para Aristóteles, Para completar todas estas ideas, Era imposible, Para el mundo, Era imposible, El concepto de vacío, Porque, Para ellos, El concepto de vacío, Es ausencia de ser, Si hay vacío, No hay ser, Y en esto, Son parmín, Son, De parmín, ¿Se acuerdan que decía? Es el ser, Y no es el no ser, O sea, El ser existe, Y el no ser no existe, Algo parecido, Para decir, En cada lengua, Entonces, Quiere decir que, No existe el vacío, Porque el vacío, Sería un no ser, Y el no ser, Es una contención, No existe el vacío, Entonces, Es lo que se llama, El plenum, Aristotélico, Entonces, El universo está en cien, Ahora, La materia, Y el mundo material, De la que está allí, En el mundo sublunal, Son los cuatro elementos, La tierra, El agua, El aire, Y el fuego, Y el mundo sublunal, Donde están los planetas, El sol, Y las estrellas, Ahí, Incluso en listo tres, Un quinto elemento, ¿Cómo se llama? El, El éter, El éter, Nada que ver, Con finica orgánica, Nada que ver, Con finica orgánica, El finica orgánica, Lo trae, De acá, De esta tradición, ¿De acuerdo? Se llama, Éter, Que sería, Un quinto elemento, Una quinta esencia, Que no se mezcla, Con los otros elementos, Que tiene características, Inalterables, No se modifica, No se compone, 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 Es perfecto, ¿Entienden? Porque los, Los otros elementos, Siempre están, Cambiando, Buscándose uno, Otro, De la naturaleza, Y mezclándose, Con otro, Este, El mundo sublunal, Es el mundo de las mezclas, En el mundo sublunal, El mundo, Siempre hay dos minutos, Siempre no cambia, Y siempre hay dos minutos, No cambia, ¿Qué pasa con el tema de las causas? Todo el tema de las causas, Se aplica, A cada uno de los elementos, A cada uno de los elementos, Todo lo puedo explicar, Con sustancias accidentes, Causas, Sustanciales, Causas accidentales, Causa deficiente, Causas materiales, Etcétera, Etcétera, Aristóteles, Desarrolló un, Concepto de causa primera, ¿Qué sería causa primera? Porque toda causa, A la vez, Es efecto de otra causa, Como no me puedo remontar al infinito, Porque si no sería no comenzar, Debe haber una causa incausada, Es así, Es así, Es así, ¿Entienden? Sí, Parece un trabalena, Parece un trabalena, Cada causa, Es efecto de otra causa, Que a la vez, Es efecto de otra causa, Que a la vez, Es efecto de otra causa, No me puedo, Remontar hasta el infinito, Porque, Sería no comenzar nunca, Sería una especie, Como de movimiento eterno, Que no se, No, Pensar que es imposible, Movimiento desde toda la eternidad, Porque no es apoyarse en nada, Entonces, Debe haber una causa, Que es causa de sí misma, Es un concepto de Aristóteles, Causa de sí misma, Causa subi, Que sería, El primer motor, Que desde el punto de vista, Astronómico, Estaría fuera de la esfera celeste, Que haría, Sería responsable del movimiento, Diríamos así, Físico, De este universo, Y a la vez, Cada esfera, Tendría su propia causa, Bueno, Hay que ver también, Cómo van a explicar, Pero, En ese sentido, Sería, El punto de vista, Astronómico, Habría una causa primera, Incausada, Que es causa de sí misma, Y por lo tanto, Es increada, Es eterna, Es perfecta, Es universal, Etcétera, 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 Esto le permite también, Al cristianismo posterior, Sobre todo, Santo Tomadino, Meter en este caso, Los argumentos filosóficos, A favor de la existencia de Dios, Esa causa sería de uso, Aristóteles no le dice Dios, Y por ahí sí, Piensa que tiene características, Y las características divinas, Porque debe tener perfecciones, Es causa perfecta, Pensaba así, La inteligencia, Es una perfección, Por lo tanto, Es la causa de ser inteligente, ¿Entienden? Es un, Ojo que es, Es un modo de pensar, Filosófico no religioso, Aristóteles no está pensando, Como un religioso, Está pensando como un filósofo, Bien, Bueno, Finalmente, Como para irse hablando, Dentro del mundo sublunar, Ahí tienen, Los cuatro elementos, Que vienen de Empédocles, Que acá hay que agregarle, En la esfera supralunares, El éter, Y fíjense lo más interesante, Que, Los elementos, En realidad, Los elementos, Son compuestos, De propiedades, Acá tenemos un lío, Porque el aire, Es otra cosa, Que el compuesto, De lo húmedo, De lo caliente, El fuego, Es un compuesto, De lo caliente, De lo seco, La tierra, Es un compuesto, De lo seco, Y de lo frío, El agua, Es un compuesto, De lo frío, Y de lo húmedo, Y esto, Explica también, Las combinaciones, Pero también, Los movimientos, ¿Eh? O sea, Puede haber un movimiento, O sea, Cuando el aire, No es cierto, Pierde, Pierde, Por ejemplo, Se hace frío, Y se numerece, Se transforma en agua, Cuando el agua, Pierde una humedad, Y pierde el frío, Y se seca, Y se calienta, Se transforma en tierra, ¿Entienden? Bueno, A veces, Son, Digamos así, Estategias, Categoriales, Para poder explicar, Todo lo que existe, En el mundo, De los cuerpos naturales, Bien, Las cualidades sensibles, Son los últimos, Componentes de la realidad, Hay pares opuestos, Frío, Calor, Seco, Húmedo, Pesado, Liviano, Y hay combinaciones, Que dan pares, Que originan, Los elementos, ¿No? El fuego, La combinación, De seco, Caliente, Y liviano, La dejamos, De características, Aire, Húmedo, Caliente, Y liviano, Agua, Húmedo, Frío, Y pesado, Tierra, Seco, Frío, Y pesado, Esto ayuda, A explicar, Los cambios de estado, También ayuda, A explicar, También los compuestos, Que no nos hemos metido ahí, Otra idea, Que nos tiene que quedar, Muy bien, Tanto en la ciencia antigua, Es la idea, Del plenum, No coinciden el vacío, ¿Cómo se consiguió el cero? El cero, Es algo, Que ha venido, Los árabes, Pero es posterior, Mucho posterior, Ya es medieval, Prácticamente, El concepto de cero, No había concepto de cero, No lo tenían los romanos, Ni los griegos, La materia es continua, No hay átomos, Ah, El tema de que no hay átomos, Es porque se abandonó, Se abandonó la teoría, La de Eucípo y Demócrito, Con todo esto, A partir de Aristóteles, Claro, Por la autoridad que tenía Aristóteles, Quedaron un poco relegados, El primitivo atomismo, Que después fue retomado, Posteriormente, Con la revolución científica moderna, Los cuerpos son mistos, Son combinaciones, También de elementos, El universo es una esfera, La tierra también, Y está en el centro, Y la ciencia, Es el conocimiento, Por las causas primeras, Que son universales, Y necesarias, Todo conocimiento, Que comienza por los sentidos, Hay un empirismo, Que es distinto, Al empirismo inglés, Que vamos a conocer después, Entonces, Conocemos los caracteres sensibles, ¿No es cierto?, Singulares e individuales, Que para Platón era la doxa, Conocemos los conocimientos, Conocimiento perfecto, La filosofía primera, Y con esto vamos terminando, Sería la metafísica, Que es el conocimiento de las formas, Conocimiento de las ideas, Y entre ellos, La idea primera, Que sería la idea, El motor, Que es el bendito, Idea perfecta, Causa de todo, Etcétera, Y la filosofía segunda, Serían las filosofías particulares, Que es el conocimiento, De las cosas, Que son compuestas, De más de distancia,